Música Estimados auditores, estamos en un nuevo programa de Casa del Arte y en esta ocasión, en un programa nuevo, también un programa especial estamos con Tere Ivanovich, licenciada en Arte de la Universidad Finisterre, Convención en Gravao Hola Tere, bienvenida Gracias Bueno, estamos aquí en tu exposición y estamos rodeados de imágenes, de repeticiones, de módulos y hay un nombre que tú le pones y quiero partir preguntándote por qué este nombre de Efecto Mariposa ¿A qué te refieres con eso? Mira, Efecto Mariposa fue tomado de una frase que dice un científico, Edward Norton que se refiere, está relacionado con la teoría del caos y se refiere como a todo influye en la naturaleza, influye entre sí él plantea esta frase de que un lerealeteo de una mariposa puede generar un tsunami al otro lado del mundo y de alguna manera yo siento que el proceso de trabajo mío, que tiene que ver con la repetición y tiene que ver con modificaciones simples y sencillas, te llevan a una modificación en la imagen final y eso yo lo veo, bueno, no solo desde la técnica ni desde lo científico, sino que siento que mi proceso de trabajo y lo que plantea este científico se puede relacionar con toda índole de la vida con cosas subjetivas también como las emociones, etc. En el fondo la repetición y los leves cambios pueden generar transformaciones Oye, y me llama la atención porque bueno, el espectador que venga a ver esta muestra se va a dar cuenta que no hay figuración, ¿no? Entonces, podríamos decir que lo que tú estás visualizando a través de estos grabados aquí tiene que ver con un procedimiento, con un proceso, con algo que está en permanente movimiento Totalmente, sí, bueno, sí, una amiga mía me comentaba que ella veía mi cerebro aquí Esta constante transformación, pensamiento, movimiento Mi trabajo parte como un desafío técnico, como te contaba hace un ratito Donde me enfrento a dificultades y estas dificultades van induciendo mi trabajo ¿Por qué trabajo con imágenes abstractas? También porque intento generar imágenes fluidas, cargadas de sensaciones que invitan al espectador a conectarse sin inducirlo mayormente a qué sentir Entonces, de alguna manera, habla de transformaciones internas invita a conectarse también al que viene a mirar, a transformaciones propias y a dejarse fluir y siempre dado por lo que la psicografía me iba mandando, me iba dirigiendo Fíjate que a mí, esto es como un comentario, ¿no? O sea, me surge un poco la idea también del mantra, ¿no? Sí El mantra en el sentido de la reiteración, de la repetición en la búsqueda quizás de un vacío Mira, el arte está bien relacionado con el arte oriental bueno, el grabado y la psicografía vienen de ahí y casualmente también mi propio interés se fue llegando hacia allá y son imágenes que invitan a la contemplación y tiene una cosa mea mántrica en el fondo la idea es como ojalá que estas imágenes te atrapen y logres quedarte mirándolas un ratito y vayas viendo cómo empiezan a surgir distintas cosas y invitan a cada uno individualmente a conectarse de manera distinta también Y eso entonces podríamos decir que quizás la experiencia, digamos, de venir a ver esta muestra más que una experiencia figurativa, retiniana es vivir una experiencia psicológica Y sensorial ¿Y sensorial? Conectarse con los sentidos tratar de no venir a entenderla sino que a mirar y disfrutar, ojalá Sí, porque también la relaciono y la vinculo un poco a todo lo que fue el op-art Claro, sí Con una vertiente un poco más orgánica también Sí, que busca que finalmente la experiencia que ve el espectador no está dada en lo que reconoce sino en lo que le sucede a él frente a esta obra que lo está interpelando Yo en las imágenes, parte de mis desafíos era hacer juegos entre figura y fondo generar ciertos movimientos y esta repetición que podría ser súper predecible intenta no serlo tanto un poco la vida misma como generar cosas más o menos reconocibles pero a la vez propias algo así ¿Y por qué el grabado? ¿Por qué el grabado, la filografía, que es una cosa...? Mira, a mí, yo tengo como alma de maestro me gusta mucho el trabajo físico tengo la suerte de contar con una prensa grabada en mi taller entonces de alguna manera sentí que tenía que ocupar esa herramienta para generar algo que me interesara La filografía es una técnica, bueno, súper antigua lleva miles y miles de años hoy día hasta el borde está obsoleta por todos los avances digitales que tenemos y para mí ha sido un desafío mantener esta técnica de tradición antigua súper restringida, súper limitada pero ha sido un desafío lograr usarla con algún toque un poco más contemporáneo ¿A qué me refiero con contemporáneo? con traducir experiencias de hoy que tengan que ver con nuestra cotidianeidad entonces tú me dices, ¿por qué filografía y a lo mejor, por ejemplo, no hay presión digital? que sería mucho más rápido porque en este caso, la experiencia creadora mía hay una conexión emocional como un gustito que me doy de poder conectarme con la madera, con la gubia, con la fuerza con el pelear con los materiales para poder generar mis propias experiencias puede ser algo nostálgico, no sé, pero algo de eso hay Quizás, pienso por lo que tú me dices que puede tener que ver también algo con la emoción de repente el obscen no te ofrece esa emoción que tiene el hecho de vivir el proceso de la transformación de las materias Con algo experiencial, sí Es algo que yo he conversado harto con otros artistas y que he estado dándole mucha vuelta como la validez del trabajo hecho a mano esforzado, sacrificado versus lo fácil y la verdad es que yo pienso que uno tiene que facilitarse la vida no es que vaya como en contra de la tecnología, al revés yo a mis alumnos les recomiendo la tecnología me dicen, voy a andar de dibujar directo en la madera no lo voy a hacer al computador para no hacer trampa no, al revés, ocupa la tecnología todo en orden en mi caso, más que por una cosa filosófica de no querer ocupar la tecnología es por una necesidad de contactarme emocional, espiritual y físicamente con la materia y mi desafío es que eso, que podría estar obsoleto en la historia poder lograr imágenes que tengan que ver, como te he explicado hace un ratito con experiencias contemporáneas ese es mi desafío, que no es tan fácil pero creo que acá algo de eso hay o eso intento mostrar bueno, a mí me parece que realmente esa relación, digamos, con la materia siento que es una relación universal porque finalmente esa aura de la que hablaba Benjamin se traspasa igualmente, a pesar de que él habla de esta eliminación pero pareciera que el público, la gente, le exige al arte, digamos, esa emoción sí, bueno, yo creo que hay público para todo hay algunos públicos que exigen un uso más psicológico, más mental no sé, no lo tengo claro pero en este caso en particular mi necesidad está enfocada a lo que dices tú de conectarme, de resistirme un poco a enfocar toda la creación y toda la expresión a lo tecnológico y a lo psicológico necesito integrar las emociones las sensaciones, las experiencias a través de lo que estoy mostrando hoy día aquí bueno, te quiero agradecer tu exposición los invitamos a visitar la muestra a googlear también, a buscar en las redes a Tere Ivanovich y revisar su trabajo que estoy seguro va a ser algo interesante y emocionante también para ustedes por los formatos, por el esfuerzo y por esta sensación que se genera en Efecto Mariposa gracias Tere muchas gracias a ustedes por invitarme un honor estar acá bueno, y nos vemos en otro programa de Casa del Arte que estén bien y nos vemos en el próximo programa de Casa del Arte